Vamos a estudiar un final muy interesante, que ya estudió Grigoriev en el año 1937. Pausa el vídeo, piensa entre 5 y 10 minutos y valora la posición. Juegan blancas. ¿Cuál es el resultado? En esta posición, las blancas cortan el paso verticalmente al rey negro, que no puede acercarse a su peón, pero la torre negra tiene efectividad lejana porque está separada tres filas del peón blanco. Sin embargo, en esta posición, que está desplazada una columna hacia la derecha respecto de la posición de Cherón que vimos en otro vídeo, tiene la particularidad de que permite ganar a las blancas, porque el corte del rey negro está bastante alejado del peón blanco y las blancas tienen una maniobra muy inteligente que les permite ganar, debido a que tienen más espacio por la izquierda. Con la jugada rey b4, las blancas están amenazando a avanzar su peón a c5, así que las negras utilizan su efectividad lejana para dar jaques e intentar impedir que el peón blanco avance. Así que las negras harían torre b8 jaque y después de rey a5, las negras continuarían rey c8, atacando el peón blanco e impidiendo su avance. Así que las blancas hacen rey b5 para proteger el peón y ahora están amenazando nuevamente a avanzar el peón a c5. Así que las negras hacen torre b8 jaque, a lo que las blancas contestarían rey a6 y esta jugada no se podría hacer si la posición estuviera desplazada una columna hacia la izquierda. Pero en este caso el rey blanco tiene espacio por la izquierda y las blancas pueden hacer esta maniobra. La partida seguiría torre c8, atacando el peón e impidiendo su avance, pero ahora las blancas, en lugar de acercarse con el rey, que no conseguirían nada, hacen la inteligente jugada torre c1. Defienden el peón con la torre y están amenazando a avanzar el peón a c5. Y debido a que el rey negro estaba cortado a distancia de dos columnas del peón blanco, no llega tiempo de ayudar a su torre. Después de rey e7, seguiría rey b7. Ahora, por supuesto, rey d7 no es posible porque las blancas harían torre d1 jaque y luego capturan la torre. Así que después de la jugada rey b7, las negras tendrían que hacer torre c5, pero las blancas continuarían rey b6, atacando nuevamente a la torre. Y si ahora las negras hacen torre c8, entonces las blancas ya pueden avanzar su peón con c5 y ya están ganando. Por ejemplo, ahora no sería posible rey d7 porque las blancas harían c6 jaque y después de rey d6, c7 y las blancas ganan. Van a continuar con rey b7 expulsando a la torre y luego coronan y ganan. Y si después de rey c5, las negras hacen torre b8 jaque, entonces las blancas simplemente hacen rey c7, que ataca la torre y luego avanzan el peón y van a conseguir la posición de Lucena y van a ganar. Y si después de rey b6, las negras hacen torre h5, pues las blancas simplemente avanzan el peón con c5 y después de rey d8, las blancas harían torre d1 jaque, a lo que seguiría rey c8 y ahora las blancas harían torre g1 y están amenazando dar jaque en g8 y luego avanzar el peón que ganaría. Así que las negras tendrían que impedirlo con torre h8, pero las blancas harían c6 y esta posición es ganadora para las blancas porque el peón es de alfil y la torre negra está muy pasivamente situada y no puede intentar activarse porque torre g8 sería jaque mate. Así que la torre negra tiene que quedarse cuidando la última fila, pero entonces las blancas van a maniobrar con su torre que ganaría la torre negra. La partida seguiría rey b8 y después de torre g7, la partida podría seguir, por ejemplo, torre c8. Las blancas continuarían torre b7 jaque y ahora tanto a rey a8 como a rey c8 las blancas continuarían torre a7 y están amenazando dar jaque en a8 que ganaría la torre negra. Y después de rey b8 las blancas continuarían c7 jaque, única es rey c8 y torre a8 da jaque y luego capturan la torre y las blancas ganan. Un final realmente interesante en el que hemos visto que a pesar de que la torre negra tenía efectividad lejana y podía dar jaques con suficiente efectividad, la torre blanca cortaba el paso al rey negro con suficiente distancia, por lo menos con dos columnas de separación respecto del peón blanco y esto le permitía a la torre blanca colocarse detrás de su peón y al rey negro no le daba tiempo a ponerse delante del peón blanco, con lo cual las blancas ganaban. Espero que hayas aprendido estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.